Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Ventana Bajo Aragón, a ese espacio que iniciamos todos los días después del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy vamos a hablar de ese pleno que tuvo lugar ayer en el pleno del mes de agosto. Tengo aquí en el estudio a los portavoces del PP, a Nacho Carbó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Ganar, María Emilian. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y del Partido Socialista, Manuel Pons. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no están con nosotros los portavoces de Ciudadanos y del Parc, han escuchado su presencia. Y yo quería hablar con vosotros del autobús urbano. En el anterior pleno, que fue extraordinario, se aprobó por unanimidad la creación de dos comisiones para evaluar el estado, tanto del autobús urbano como de la forma de apertura de la nueva estación de autobuses, que es cierto, terminaron las obras a finales del año pasado y continúa cerrada. Entonces, bueno, primero, ayer hubo una moción del Partido Socialista al respecto del transporte urbano en Alcañiz. Pues hablaremos. Nacho Carbó, cuéntame un poco cuál es el... Bueno, que sea el portavoz del PSOE, ¿no? Sí, bueno, pero primero vamos a hablar del autobús urbano y un poco de estas dos comisiones especiales que se han creado. Un poco cuál es vuestro objetivo. Bueno, del pleno anterior. En el pleno anterior a este que tuvimos ayer, se aprobó la creación de dos comisiones. Una de ellas, la del estudio del autobús urbano en Alcañiz, de cómo mejorarlo, plantearse todos los tipos de funcionamientos, tanto seguir de una manera totalmente directa gestión del ayuntamiento directamente, como la posibilidad de que sea un servicio que esté externalizado a través de una concesión a una empresa privada, al igual que ocurre en la mayoría de las ciudades españolas. Y, bueno, pues al hilo de toda esta historia, pues hay una moción presentada por el PSOE que la tendrá que explicarse, ya entiendo, del portavoz del PSOE. Pero un poco por situar al respecto, ¿qué queréis hacer? ¿Esta comisión especial, cuál es vuestro objetivo? ¿Qué queréis hacer con el transporte urbano? ¿Qué queréis hacer con el autobús urbano? Creemos que el autobús urbano de Alcañiz necesita de mejoras, de darle una vuelta. No de mejoras simplemente de cambiar un autobús, sino de mejorar, de plantearse una reforma, digamos, integral, un cambio integral de lo que es el servicio, tanto de la flota de autobuses, como de que haya unos recorridos, digamos, más estudiados, más técnicos. Es un servicio, entre comillas, poco arcaico, ¿no? Estamos con las medias horas, las horas en punto que eso lo entenderá. Bueno, mi abuela no utiliza el autobús, pero yo creo que lo entiende en alguna gente mayor y si llega. Porque yo, desde luego, no soy usuario tampoco, pero no es muy lógico que eso de las medias horas, sino que, en fin, que haya unos postes de paradas en condiciones, que haya un servicio, digamos, de vanguardia, que no te digo el mejor servicio de autobuses de España al nivel de una ciudad, una capital de provincia, pero desde luego mejor que el que tenemos ahora y acercándose a ese tipo de servicio de transporte urbano. ¿De qué forma se quiere...? No tan de andar por casa. ¿De qué forma conseguirlo? ¿Cómo que proponéis...? ¿De qué forma conseguirlo? De la forma que tras las sesiones que hagan falta de esa comisión, que estudie el servicio y las diferentes posibilidades, pues se sacarán unas conclusiones y a partir de esas conclusiones habrá que tomar una decisión. Para eso se crea la comisión. Manolo, cuéntanos. Ayer a vosotros os tiraron para atrás una moción relativa a este transporte urbano de Alcañiz. Cuéntame un poco qué es lo que queríais conseguir. Sí, efectivamente nos ha dado adelante, pero ya adelanto y me voy a explicar el por qué. Estamos contentos con esta moción. Estamos contentos a pesar de que nos ha dado adelante, porque nosotros en la moción presentamos una serie de puntos que defendemos y defenderemos hasta el final, como es una gestión directa por parte del Ayuntamiento. No llegaremos nunca a acuerdos con la palabra privatizar y externalizar. Cada uno tiene una idea de lo que es una palabra es otra. Con el Partido Popular siempre tenemos esa diferencia. Queremos también que se abra un diálogo, porque un cambio tan importante tiene que haber un diálogo entre parte política, parte sindical, parte de trabajadores. Queremos saber el coste del transporte. No se sabe, en esas comisiones habrá, pero luego hablaré del por qué del Pleno. Y luego también hay un cuarto punto donde hay un tema donde el alcalde, que digo que es muy gratuito cuando habla, porque efectivamente se han creado unas comisiones, que es donde tenemos que hablar, o en el Pleno, que también es un tema, pero salir a los medios de comunicación diciendo que el transporte cuesta 343.000, hay una incongruencia con el presupuesto del 2018, donde solo hay 132.000. Si eso es así, si realmente estamos hablando de 343 y solo hay un presupuesto de 132, no me extraña, o no nos extraña, sobre todo a los grupos de la oposición, que la famosa cuenta 413 todos los años suba. Concretamente en el 18, 17, perdón, pasó de 600.000 a 1 millón. Porque si esto es así, la cuenta, este año, el transporte llevará a la 413, 208.000 euros, porque no habrá dinero para pagar, si es así, ¿eh? Veremos los números. Y luego, por otra parte, pues que también entendemos que hay que hablar ya del futuro, Nacho lo ha explicado y creo que en eso coincidimos, que hay que ser más modernos y hay que innovar y demás. Tenemos que, cuando se hable de ese tema, tenemos que hablar de la situación del nuevo hospital. En general, se tardará unos meses, que serán unos años, tal como nos decía el aportador del PAR, que parece que no tiene mucha confianza que esto llegue a feliz término. Yo creo, ahora mismo lo estoy viendo desde aquí y creo que sí que llegará. Pero bueno, nosotros eso lo defendemos. Pero también, otro de los adjetivos que creo que es el que se consiguió, a pesar de que salió rechazada por el Partido Popular y ante la extensión del PAR, nos apoyó, por supuesto, el Grupo Ganar, Ciudadanos no estuvo en pleno, es que se hablase del transporte urbano, que es lo que hablamos, en el Pleno. ¿Y por qué en el Pleno? Puesto que las comisiones, se quedan las comisiones, si se habla. Y voy a poner un ejemplo que aclama al cielo. Y a lo de eso, ayer hice una pregunta muy directa al alcalde. Tenemos una comisión muy importante, como es la gestión del agua de Alcañiz, que va para dos años, donde hay una sentencia de la justicia, y esa comisión no se ha celebrado. Con lo cual, no sabemos si el devenir del transporte urbano vendrá en comisión. Yo creo que desde ayer, porque saltó en el Pleno y porque los medios de comunicación volvéis a hacer eco, el equipo de gobierno no le va a quedar más remedio que convocar esta comisión. Entonces, creo que nuestro objetivo se cumplió. Nosotros pedimos una serie de puntos que defenderemos en esas comisiones, pero que se hablase en el Pleno para nosotros es muy importante, porque estamos convencidos que a raíz de ayer, esas comisiones que, por cierto, se aprobaron el día 24 de julio, estamos a 6 de agosto, aún no se han convocado. Y creo que el transporte urbano puede esperar un poco más, pero la estación de autobuses ya aclama al cielo que los ciudadanos de todo el Bajo Aragón no entienden cómo desde diciembre, que está terminada, no está puesta. Ya se ha firmado el convenio, ya está todo aprobado. Yo creo que si esa comisión se aprobó el 24 de julio, hablo de mí. Yo soy alcalde y el día 25 la convoco. Entonces, esa fue nuestra intención. Por una parte, manifestar cuál es nuestra idea de cara a cómo queremos que se gestione el transporte urbano y por qué lo llevamos a pleno para que se hable en el Ayuntamiento del Transporte Urbano. Sí, es cierto que la estación de autobuses terminó a finales del año pasado, pero que el convenio con el gobierno de Aragón hasta hace unas semanas no había llevado necesario para la ciudad de Alcañiz poder abrir esa estación. Yo no digo que se hubiera abierto en mayo porque no estaba el convenio, pero una vez firmado, una vez el 24 de julio se crean las comisiones, hombre, al día siguiente que empecemos a trabajar. Muy bien. Nacho, no sé si ahí al hilo de lo que comentaba Manolo, ya hay día para... ¿Habéis convocado ya la comisión o de qué depende? El día siguiente, bueno, no sé si es el día siguiente, pero puede que... La misma semana, seguro, de la creación de estas comisiones hubo un correo del secretario del Ayuntamiento, secretario general, solicitando a los grupos la designación de miembros. Yo no sé si están todavía designados. Sí, sí están. Sí están. Y desde luego, a ver, el decir que al día siguiente tiene que estar convocada la comisión, pues yo creo que roza cierto componente demagógico. Está claro que no tienen que pasar dos años como la del agua, que también ayer explicó el alcalde el por qué, que no vamos a entrar en el... porque estamos tocando demasiadas cosas muy generales. Estamos hablando de que se cree una comisión para estudiar la mejora del transporte urbano y que el PSOE presenta una moción al siguiente pleno, posicionándose ya de qué sistema es mejor. Eso es lo que nosotros no entendemos y por eso ayer nosotros votamos en contra, simplemente. María, tu turno. Bueno, yo voy a empezar también por el principio, que es la pregunta del pleno anterior, que nosotras ya nos pusimos de parte de que queremos el servicio público 100%, cuando nos llegó la convocatoria del pleno, que no entendíamos la urgencia de ese pleno, siendo que llevamos pidiendo que servicios que están privatizados y que han finalizado sus contratos, se podían haber estudiado la gestión pública, lo hemos pedido desde el principio de la legislatura, como por ejemplo con el camping, como por ejemplo con el agua, como decía Manolo, llevamos insistiendo en hacer una comisión del agua donde se vean los datos claros, donde se pueda estudiar la gestión pública del agua, como se ha hecho en otros ayuntamientos que se ha revertido, y la respuesta es que no. Y de repente nos llega una convocatoria de pleno para estudiar la gestión del transporte urbano, cuando la urgencia es que lleva siete años, según ellos, de manera con déficit. Entonces, nosotras vamos un poco más allá y no nos creemos en absoluto lo de la comisión. Creemos que la comisión es una pantomima que es para aparentar que se va a estudiar algo, pero tenemos clarísimo que lo tienen ya hablado con algunas de las empresas de autobuses y que tienen claro que lo van a privatizar. Si hubiese algún interés por mejorar el servicio, que es lo que ellos quieren, ayer manifestaban en el pleno que hay que mejorar el servicio, que está ahora el servicio muy mal, han tenido, además de siete años, ahora tenían una maravillosa oportunidad, que llegaba la licitación del hospital, sabían que les iba a llegar un millón y pico de euros, con un millón y pico de euros, el servicio se puede mejorar muchísimo, tanto de autobuses como de los camiones de la basura, que también están bastante deficitarios. Entonces, no entendemos esta demora, o sea, no entendemos esta prisa si no hay intereses por el medio. El comportamiento del alcalde, pues bueno, como siempre, no nos sorprende. Ayer nos decían que nos habíamos adelantado a los datos, que damos cosas por hechas. Bueno, el alcalde ha salido en los medios de comunicación diciendo, como decía Manolo, que cuesta 348.000 euros, nos gustaría saber qué técnico le ha firmado eso, porque desde luego a los demás nadie nos ha dado ningún dato. Las cuentas que nosotros hemos hecho, y las hemos hecho por nuestra cuenta, desde luego nos salen la mitad del servicio. Entonces, o el alcalde miente, se ha inventado los datos, o si eso es real, bueno, pues que nos lo enseñe, a ver dónde están las cosas. Y por otra parte, yo, que ayer, escuchando los argumentos del Pleno, si todo está maravilloso con las gestiones externalizadas, oye, externalicemos la alcaldía, que seguramente nos saldrá mucho más económico. La oposición también se puede externalizar. No, no, pero nos saldrá mucho más económico, porque seguramente lo tendremos a tiempo completo, que tenemos a la alcaldía de aquí para allá, a tiempo parcial, entre el ADPT y el Ayuntamiento de Alcañiz, y seguramente podríamos dar servicio a todas las cosas que se están demandando en Alcañiz y que nos están atendiendo. Entonces, bueno, si tanto quieren privatizar todos los servicios del Ayuntamiento, nosotras, nuestra propuesta es que se externalice la alcaldía. Nacho, comentaba, no sé si tenéis la decisión tomada de qué modelo queréis para la oposición urbana. No, no, el modelo es, no queremos ningún modelo diferente, porque, o sea, defendemos que haya un mejor servicio. Se crea una comisión para estudiar cuál va a ser, cuál puede ser el mejor modelo para prestar el mejor servicio. Pero aquí hay partidos que siempre confunden. Es que se vuelve a ver lo de privatizar. No hay ningún servicio de todos los que se han nombrado aquí que sea privado. No hay ningún servicio que sea privado. Aquí hay un servicio privado en Alcañiz que puede ser el gimnasio que tenemos aquí a lo de los estudios. Hay otro que es público, que es el del polideportivo. Aunque haya monitores que se externalicen, que eso está sucediendo en los últimos años, recurriendo a empresas dedicadas al deporte. Eso no quiere decir que sea un servicio privado. Un servicio privado en Alcañiz puede ser el Mercadona. No, pero el agua, el camping son servicios, digamos, públicos. Y ya está. O sea, es que jugamos a mezclar términos. Sin entrar en la terminología. Pero es que la moción, no, yo creo que la moción es que se está anticipando a todo eso. Y yo no voy a entrar en el debate de qué es mejor o qué es peor, porque no lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que los grupos Ganar y PSOE directamente se ponen del lado de una opción. Cuando no sabemos qué es mejor o qué es peor. No tiene por qué ser mejor la gestión directa pública, porque sí. Por sí misma no tiene por qué ser mejor. Entonces, se ponen directamente, se querrán ponerla del lado de los trabajadores, que me parece muy bien. Y yo en el plano personal, lo dije ayer en el pleno, pues a lo mejor puedo estar de acuerdo, pero en el personal, pero yo es que miro por el servicio del autobús urbano. Luego se nombra la licencia del millón y medio este, es que ayer precisamente en el pleno, uno de los puntos es que directamente tiene que ir a amortización de deuda. Entonces, claro, lanzar esa información así. Porque no se incluyó en el presupuesto 2018, que lo pedíamos todos los grupos de la oposición. Y que el gobierno de Aragón había avisado que se iba a, o sea, que inmediatamente se iba a robar. Yo creo que el resumen, Manolo, María, es que en esas comisiones de trabajo es donde se tienen que ver las cosas. Pero, permitirán que te haga una pregunta. ¿No anticiparnos? Aquí obedece a que llevemos parados años, sin hablar del pliego del agua, que está denunciado, o sea, y la justicia ha dicho que no es válido la anterior, y que una empresa privada, porque es privada, no es ternalizada, privada, le haya dado al ayuntamiento 2.300.000 euros y no se los pida. ¿Eso quién se lo cree? Nadie. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo no se los pida? Hay una amortización. No, no, no. No se está anulado. Eh, perdona, el anticipo no. ¿No estamos hablando del agua? No. Yo no es por cambiar de tema, era por qué estamos hablando por... Pero, pero, pero ante las preguntas del dictad, es que es un caso muy claro. No tiene nada que ver el agua con esto. No tiene que ver, no, pero en el fondo sí. Es que podemos hablar, claro, de todas las áreas del ayuntamiento. ¿Por qué nos hemos adelantado? Porque tememos lo mismo. Claro. Y os ha cogido a contrapié. Bueno, lo que ponéis es la venda antes de la herida. No, no, porque ya tenemos la herida sin vendar. ¿Será otra herida? Otra. Sí, después vamos a hablar de otro tema. Otro tema, otro día podemos hablar del agua. Una pregunta que creo que yo, que creo que les interesará a los oyentes hablando del autobús municipal. El equipo de gobierno sí que ha anunciado que hasta que se decida por qué modelo se abra la estación de autobuses, se la va a abrir con personal propio. O sea, se va a abrir. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a abrir? Pues ahora mismo no te puedo decir una fecha, pero lo que estamos buscando es que se abra cuanto antes, independientemente de que definitivamente se abra de la manera que tiene de ir a cabirse. Porque es que tenemos muchas quejas de los vecinos. Por eso es una cosa que habéis dicho vosotros, que se iba a abrir hasta que se decidiera el modelo con personal propio. Hay una contratación de mantenimiento de los baños para que haya, porque aquello es un problema a bordo. ¿Eso tiene algún tipo de fecha? No, ahora mismo no te puedo decir una fecha. Hablábamos de, hace unas semanas se decían en los próximos días, no sé si ya están dadas de alta luz el agua. No te puedo decir ahora mismo la fecha concreta, pero iba inmediatamente, vamos. Por terminar, ayer también sí que se aprobó, María, si queréis lo comentamos, nos quedan un par de minutos una moción vuestra relativa al sistema público de telepensiones. Nada, nada. Formamos resumida, cuéntame un poco. No, agradecer al Partido Socialista y al Partido Aragonés porque apoyaron la moción. Simplemente era una moción que llevaba un poco las reivindicaciones que llevan haciendo los pensionistas, la coordinadora de pensionistas, y que todos los lunes están en la Plaza de España de manera incansable. Una de las cosas que nos enseñan los pensionistas es que las luchas hacen cambiar presupuestos y hacen cambiar a un equipo de gobierno de parecer, que lo han demostrado con las pensiones, pues bueno, esperemos que las luchas de los grupos de la oposición junto con los trabajadores hagan mantener el servicio 100% público del autobús. Otra cosa que ayer también se declaró de especial interés de utilidad pública el establecimiento de una bonificación IBI para las viviendas, para las mayores. Nacho, cuéntanos un poco qué pretendías. Esto simplemente es, digamos, normalizar algo que es una tontería, que es pedirle a Fomenta un dinero para que luego el ayuntamiento, digamos, evitar todo ese tinglao de sinsentidos. ¿Los mayores en que los vecinos de las viviendas se van a ver en algo? No, es una cuestión más entre Fomenta y el ayuntamiento. O sea, eso irá ahora mismo a Comisión de Hacienda y se trabajará para incluir en el IBI, pues eso es. No, eso es. Sí, o sea, algo más a nivel del propio edificio que los vecinos no se van a ver en el IBI. Sí, además creo que hay una ley estatal que este tipo de edificios se pueden acoger a... A bonificaciones. A estas bonificaciones, perdón. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes. Muy bien, gracias.